y el que está hostia o me acabo de dar cuenta que si pongo el flash se ve con un borde rojo por eso no puedes ir a los lados y por eso se me ha cortado el saludo así que pues no lo hago ya está se quedan y saludo esto estoy con a presentarlo vosotros no me da igual presentar hola yo soy más sony buenas yo soy abel os habéis presentado ya no pues ya está y esto es un vídeo el loll random se nos ha dado por ahí para hacer el vídeo y mira pues ya está o sea que tenéis un vídeo no 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 me cago en la boca de los huevos es un flash involuntario verdad que tenemos que hacer what que ha pasado que ha pasado tristana mid tristana mid tristana 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 madre mía chris y men tristana los dos tristana tío si supe bailemos yo te voy a cortar la cabeza vale muy ya te la ha cortado dren veces vale y es aveil porque ha puesto barrotance se han generado soptitas ya me ha roto el francotirador estarás contento pues te jodes vale voy a romper mi lanza yo también apongo por culo me cago en la mosca de los huevos tío distors deja la mosca tiene sus derechos que se ha llevado el azul el no vale pongo el trinket ahí en el segundo seto hostia tío vale pues me llevo este me voy a meter en el seto el que hay hola riz hay pensad que no había una nami bueno pensad que esto es una partida hay pensad que esto es una partida de challengers contra challengers esto es una partida de jajas eeeh eeeh nami a mi me tiro una bolita nami a que te bailo nami voy a hacer esto del stun a ver si se saco el flash uuuy si te lo saco joder si te saca ella a ti la vida eeeh ya esta subi soy un bicho azul ganchito wey mira el tito rize joder eeeh eeeh me estas enfocando? si pues ahora bien no tío me han visto fallar una lanza no pero eeeh si es que soy well support me trago los stuns por mi adc voy super mal de fps tío voy como si fueran consola digo jajajaj cuidado que pueda haber alguien de sony viéndolo otro stun que me trago por mi adc ostia puta 10 pps esto no es bueno porque me tiran el exhaust a mi? muy buena pregunta pero prefiero que te lo tiran a ti es broma amigos consoleros eh no lo toméis a pecho que nooo mira ahora a mi mira ahora a mi he fallado un poco vale? no se tiene en cuenta da igual le tiro el exhaust a la joder yo me auto ataque del poder aaaaaaah me sigue en orden de minions creo que es la segunda vez que fallo ese salto y esa la se... y eso un par de veces que ya falla ostia cuantas cosas te ha tirado la vez? si te lo tira a ti rebota le cura y si estoy cerca me rebota a mi aaaaah vaya eso es que pasa a mi deja ese me he tirado para una para tener bajas gratis aunque tenga... ya no tengo mana ya vámonos que yo te lo dejo a bel vete ostia me tengo que ir no no vete 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 me pido la base cuidado que están a mi por ahí por eso me voy a meter a para que no te dieres tu nadie pero vamos a ver ekarim que me estoy yendo ekarim no ekarim no ekarim 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 si lo siento a donde vas? estoy llegando estoy llegando ekarim joder joder que es esto? que me va fatal pegane al gordo yo le pego al ultimo venga pa ti tambien me lanzo por Nami? siii permanecer en la iguana tírate buena stun aiii aytor que pasao? pues que loco te lo has metido a otro autoataque? lo siento nada da igual esta muerta aytor kaiser kaiser eso es lo que no ha sido kaiser se lo ha hecho el todo pero bueno nah eso es kaiser toma ya tengo la piedra de wardens ya esta aqui otra vez eh uy el era crin que susto me ha dado dios que linea mas rara me esta apareciendo con el flaps uy le esta que le esta pasando? que le esta pasando? tengo una cosa un poco molesta a ver si con esto se soluciona no, no se soluciona quien es su jungla? el... el g el que tiene la voz de nathan drake jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pero y este Hecarim ¿Qué ha hecho? Ha entrado Ha entrado y ha matado O sea, ha dicho Para mí la baja Hombre, claro Como tiene que ser Uff Se lo llevará a Hecarim Normal Tío ¿Le pongo? Nada de Woodjob No se lo merece Ahora le va a salvar quien yo te diga No, es verdad Yo me largo Ahora le va a salvar quien yo te diga No No, Suji ha hecho lo mismo, ¿eh? Ya, ya Mejor Voy a poner yo lo de Los Guardians Uno aquí Hombre, si no lo pones tú Que eres el support ¡Ay, mira! Lo del bug de la galletita Lo tengo Es verdad ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, le acabo de quitar el escudo De bendición runica ¿Qué? Hostia puta Cuenta de vida ¿En serio, vagón? Ha dicho No puedo contra esos Esto aquí ¡Nami! ¡Aufe! Hostia, ¿no tiene mana? Pero vamos a ver Rise ¿Cómo no me dices eso? Que no tiene mana ¿Cómo no me avisas de esas cosas? ¿Cómo no me avisas de esas cosas? Por Dios santo Dime Dime A la que dejemos a uno bajo de vida Está muerto Vale Lo mejor es que Hoy soy el ADC yo, ¿vale? Soy el support ADC Super DC Le da un minion, tío Que hace tú, loco Que no tienes mana Ahí está No, me la aparto de la lanza Exhaust Bueno ¿Qué cabrón? Me la aparto de la lanza, tío ¡Qué buena! El Exhaust en el mejor momento Eh, como me lo puedo tanquear otra vez ¿Eh, la torre? Me la puedo tanquear un poco Le tiro ulti Y me largo Verás A lo mejor salgo vivo, ¿eh? Si no, recuérdame como un héroe, Aguil ¿Como un héroe? ¡Ahí voy! ¡Ulti! Pero ha sido worth Worth Y torre Vale Siguiente push Eh, ¿qué me hago? Nah, me voy a hacer las botas Para correr mucho Y después me focuseo algo Guapo Tío, puto, yo he picado ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque no ha matado al Ekarin Pobre Pobre Pobrecillo No le hagas bullying Tiene sentimientos, tío ¿Por qué me dice este que va al rojo? ¿Se cree que le voy a ayudar? I take my race And I win Ahhhhh Amigo ¿Qué amigo? Te Pio Pio El mid suyo De Pio Pio Voy a guardar Río Todo el mundo sabe Que un buen francotirador necesita una espada larga Y un pico ¡El pico! ¡Pues porque soy un poser! Es puro postureo Y otra espada más para Disparar más rápido ¿Quién no es la espada para disparar más rápido? Puro postureo, joder Puro postureo Cuidado Mason que el masajar ya se pasó dos veces por aquí abajo ¿Qué pasa el día de Roaming? No, pero está ahí en mid Mira lo que gracioso Toma galletita Oye, pues si se subrenderan al 20 Lo tiro el vídeo O sea, lo tiro no, lo cuelgo En plan Pondré la musiquita de fondo ¿Me tiro? ¿Cómo pilla a alguien? No, porque hay muchos minions ¿Qué tiene este? Que no me había dado cuenta el Gordox Nami, Nami ¿A dónde vas? Baja ¡Ay! ¡Me aturdió, güey! El Rise esto va a 0-3, eh Mira esta Ya lo sé Si la pillas, Aitor está muerta, eh En 3 2 1 Ven Me ha flasheado Me ha flasheado el... Me he liao Toma stun Joder puta He hecho flashear al Rise con un alante Joder, joder Se escapa de todo la hija de puta Toma stun Pero que está bajo el torre ¿Qué? ¿Dragón? Pero que está... Está bajo torre El Karim Está bajo torre Yo que quieres que... Joder, me lo tanqueo yo Si puedo, claro ¡Le tiro un exhaust! Tírate el escudo, tírate el escudo, tírate el escudo Que no puedo Toma stun Vale, casi salgo mal, ¿vale? Me voy a base Mira la galletita, que feliz que es, eh Tú mírala Ni, ni, no, ni, no, ni Ni, ni, no, ni, no, ni ¿Ves? SFKarim sabe lo que hay que hacer Contra un Price Destruir su vida Está en modo emo, tío Vale, Tristana, supersalto o pez Pero por qué se pone la gente así jugando al LOL, por Dios Mi vida es mala Tengo el pentagrama dibujado en la pared de mi casa Mi madre no me quiere Tengo el pentagrama dibujado en mi espalda Lo tengo de tatuaje, me lo tatuaron de pequeño Oye, ¿qué es ese sonido? No lo sé, pero se me ha acabado el ward justo cuando ha sonado Así que sería eso No está risa aquí, eh Vale, ya está aquí Give me kills Pues si eres el mid La great as kills Eres Tristana, mata sin querer Claro Claro, tío No, Tristana no Es Trustana En este momento Ah, ya decía yo que se habían dado de AFK, ¿sabes? ¿Me tiras? ¿Me abalanzo contra ella? No Me abalanzo Me he tirado de todo ¿Para qué preguntas si luego vas a hacer lo que? Sal de torre, sal de torre ¡Ya, ya, ya! ¡Vete tú también! No, no, se está atacando a los minions Eh, pero acá ha salido ward ¿Ha salido ward? ¿Aún ha salido ward? Sin contar que después te has quedado como 5 segundos ahí parado Es que se ha sido porque estaba mirando la hora de Da Vinci con la torre Ah, claro ¿Ahora de qué? Da Vinci sus torres... ¿Da Vinci? ¿Qué hace las torres de LOL? No lo sabía Fuera ese escudo Fuera ese escudo Fuera ese escudo Vale, acabo de matar a una Vayne en uno contra uno, no preguntes cómo ¿Por qué? ¿Por qué eres Catlan? Sí, precisamente Toma, aquí también Voy a poner una trampita aquí para cuando... ¿Has visto lo que le he dicho? Al raíz Yo haré emolón, Queen Tu eres emolón, no ganas Uy, mira A ver, los que aparecen ahí Uy, que son 3 Ojo, que viene la secta La secta de los Illuminati Lo peor es que antes le dan a uno contra uno Vale, de esta no salgo Recuérdame como un héroe He tenido, he tenido que tirar He tenido que tirar esa ulti por si acaso, ¿vale? ¿Se han asustado? Ay, hijo de puta, se escapa ¡Pues si ya te lo cargas! Yo no puedo más, ¿eh? Está maldito projica el raíz, tío Sorry Y el Hecarim que... El Hecarim disculpándose todo el rato Es verdad, Abel, eso que me dijiste en esos días, ¿no? Que las 7 asistencias son como kills para mí, ¿no? No le suporto, así que sí Let... Vale, está Ben por aquí, ¿eh? Es verdad, Mason, tú vas con... Es verdad, que no te he mirado en ningún momento Yo voy con Nidalee Pensé que no Yo dije que antes le estabas mirando Sí, pero no había visto su personaje Hola, venga, menudo focus Menudo focus Yo bailando con Hecarim Ahora explícame lo que ha dicho Hecarim Ella es explosivada Sí Pensé que... Pensé que creía que el Koi, ese pez estaba bueno y claro Es explosiva Pero... Pero ese verbo, ese puto verbo Tengo miedo Tengo miedo Me voy a... Voy a quedar en el coche Cada vez que entré mi... Cada vez que entré mi madre en casa la voy a llamar ¡Tú explosivas! Vamos Tristana Vamos Tristana, escapa ¡Tú vas explosivada, mamá! Vamos un poco más ¡Uff! ¡Ah! Lo tengo fuera de rango Estoy de la vuelta Aitor, pero no me quites visión de él Pero si es que hay torre Lo malo es eso Ya, pero es que mi ulti puede... Puedo tirarla igual ¡Pues lo engancho! ¡A ver! ¡Estoy fuera de rango! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, si estoy muerto! ¿Por qué estaba fuera de rango, tío? ¿Y por qué Tristana se ha ido justo cuando yo he visto que me he lanzado? Tío, no entiendo No, han quedado seis veces, eh Tío Yo le he... Yo le he matado una vez uno contra uno ¿Qué es? ¿Que no se puede tirar la ulti de Cagelead a través del muro o qué? Yo pensaba que estabas a rango Y maldicio Estoy a rango, estoy a rango Porque yo me lanzo Estaba a rango, estaba a rango ¡Ay! ¡No me dejo tirarla! ¡Ay, los tiempos! ¿Sabe vuestra madre Que vestís con sus ropajes? Mi teclado te quiere muerto ¿Por qué? No sé Porque sí Es la triste historia De un triste hombre De un triste... No, ¿quién era el emo? ¿El Rize, no? Sí, es el Rize Es un triste Rize Que era emo ¡Pues me llevo el gordo! ¡Ja! Va a venir otra vez el Ecarim, tío ¿En serio? Un super farmeando Con dos cojones Está muy burchao En este Rize Yo aquí también En bot también han desaparecido Y el rojo ¡Hostia! Digo... La de bot está aquí Pues voy para allá Mira el Karim, tío Cómo corre Es... Es fabuloso Es como el señor Lulush ¡Uy! ¡Mira, Vayne! ¿Sí? ¿Vein? ¡Madre mía! ¿Cómo ha explotado? Un poquito ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de puta! Lo poco se ha ido ¡Pues para mí! ¡Vanga! ¡Gancho enci... ¡Vanga! ¡Hombre ya! ¡VANGARAN! ¡VANGARAN! ¡Not today! ¡Not today! ¡Mistu Neo! Nos enseñamos que dan un poco de vida a este ¡Bah! Pensé que había... Que lo había dado... ¡Uy! ¿Cuánta vida me quitan, no? ¿No se supone que yo era un tanque? ¡Pues toma ulti! ¡Toma stun! ¡Que salgo vivo! ¡Que salgo vivo! ¡Y me quita la triple! ¡Y me quita la triple, tío! ¡Que salgo vivo! ¡Oh! ¡Que grande! WTF, this is is... Ha liado el pobre Yi No sabía que hacer ¡Pute leyenda! ¡Puto! ¡Me quita otra vez! ¡Por favor! Mason, antes me quito a una... A esa misma vez No, tío ¡Ay! Yo porque he salido con toda esta poca vida de base Me vuelvo a base Como en base en ningún sitio Es que ha sido... Ha sido irme y volver ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Comemos con Isabel! ¡Sí! Lo has visto, ¿no? A ver Hostia, espera ¿Por qué huyes de la lesbiana? ¿Por qué? ¿De la lesbiana con escudo? ¡Quiere tu culito! ¡Quiere tu culito! ¡Y en el yordel también! Eso es... Ya verás, Abeles Abeles, paso de ti Me voy a por el yordel Trustana Es Trustana Not today ¿Dónde vas, Vayne? ¿Dónde vas? ¿Ves esa vida que tiene en Grif? ¿Sí? ¡Ay! Pues Stun Y Urti ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Dime cómo... Dime... No tengo ni idea Dime cómo ha sido eso No tengo ni idea ¡Madre mía! Ya ha reventado Hemos hecho un top Y no hay Vamos a... A barrer minions ¡Me tanqueo la torre! ¡Uy! Me he echado una galletita Lo siento Tenía hambre ¡Puto Karim! ¡And today! ¡This team, guys! ¡This team! ¡Puto Karim, tío! ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha dicho? Que siempre el Marzahar dice ¡Not today! Y hoy ¡And today! ¿Veis? No, el... El Raiz antes Cuando nos ha dicho ¡Not today! ¡Eso! El Raize Que se me ha liado la cabeza ¡Es nivel! ¡Eh! ¡Es... Es minuto 21 ¿No se han rendido aún? Voy 7-1, eh Vamos para allá Yo voy 2-2 ¡Hola! ¡Que lo matas, Abel! ¡Que lo matas! ¡Uy! Ha flasheado ¡Ay! Necesito visión allí Necesito visión allí ¡Mira el G como corre! ¡Que bien! ¡Que bien, que bien! Como vemos con Isabel Hay un pink aquí Hay un pink aquí Que haces, hijo de puta ¡Que haces, hijo de puta! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡Corre! Le iba a poner, le iba a poner, estate quieto perro Sorry Guisi, I'm smooth, I'm gold 1 Le voy a poner, I'm challenger Power of gold, tío Se me ha levantado, tío Uy, me he equivocado con lo de mí No, la has dicho bien Uy Bueno, podría estar mejor dicho, pero en términos señales Pero, ¿por qué la empujas para...? Le voy a poner, it's a joke Tristana Trustana ¿Por qué flasheas? Eh, no están aquí, eh Uy, it's a joke Me he equivocado, mierda ¿Quién diría que Lytor se equivocaría en escribir en inglés? Voy para ahí Joder con el G ¿Dónde vas? Y me la llevo yo Que explotas Como ha explotado Como ha explotado Como ha explotado Madre mía Otro, otro Que estoy sembrado, chicos Que estoy sembrado Estoy sembradísimo Eso es de nose Esa brain, tío Que mala es, que mala es Esa es Esa es Porque Tristana tenía ping, si no se escapa ¿Es la primera baja que se hace? Pues sí Claro, no le hemos dejado nada Va 1-9 Yo aún me veo con ganas de tanquearme otra torre, eh Uy, pues no Porque no se coge a Bane Si no sabes contra quién te va a tocar Porque te va a tocar una Caitlyn, seguro Haré que me stunen a mí, Mason Corre Eres un Diox Corre No llores por mí ¡Ya estoy muerto! No, Aitor Recordadme como un héroe No, no, no No llores por mí ¡Ya estoy muerto! Gracias por la velocidad de ataque por la cara ¡Ay, no! Que se me salta el copyright ¿Me hago un filo? Venga Con dos cojones Voy a vender pociones ¡Ya me he ido! Estoy muerto ¿Verdad? ¡No! ¡Corre! Tiraré un flash si hace falta para protegerte Venga, matar a alguien o tirar una torreta ¿Te has escapado? ¡Hombre! ¡Que si me he escapado! ¡Siempre! ¡Y sin tirar el flash! Eh, ¿qué hace el Hecarim ahí solo? Necesito que tienes una torreta, tío ¡Me tiene miedo! ¡El GY me tiene miedo! ¡Me quedan 25! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El GY me tiene miedo! ¿Qué? ¡Me quedan... ¡Dios! ¡No es hoy! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya tengo el pico, vámonos ¡Qué te estás haciendo! ¡Qué filo! ¿Por qué te haces el filo con Nidalee Toff y no tienes la Trinidad? Porque me da igual todo ¡No! ¡You play noobsies! ¿Qué es noobsies? ¡Histio! ¿Qué es? ¡Histio! ¡Histio! Espero que no tenga los mismos fallos que Ubisoft ¡Ay, Ubisoft que Watch Dogs! Ubisoft tiene fallos en general Ubisoft tiene fallos en general ¡Bueno, ya! ¡Ah! ¡Y quito! ¡Y quito! ¿Sabes? ¡Pues toma stun! ¡Bronce 5! ¡Está diciendo que es bronce 5! ¿Sabes? ¡Me da igual! ¡Vamos a por ella! ¡Espera! ¡Vamos a aparecerle por la jungla! ¡Va! ¡Vamos a echarle el susto! ¡Es bronce 5! ¡Ve tú por ahí! ¿En serio bronce 5? Te voy a aparecer por la espalda, Abel ¡Deja que corra! ¡Jus, jus, jus! ¡Por las juajuas! ¡Uy! ¿Por dónde va? ¡Aquí tampoco! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Ah! ¿Sabes que el gyme tiene miedo? ¿Lo has visto? ¡Sí, sí! ¡El gyme teme! ¡Si! ¡Ha dicho! ¡Ups! ¡Ale, mira! ¡Yo soy igual de Karim! ¡Con flash! ¡Y! ¡Lo peor es que se ha quedado para un rato delante del mundo! ¡Y por eso! ¡Así ya lo sabes! ¡Soy Scary Movie ahora! ¡Pero dadle! ¡Que quiero tirarle la ulti! ¡Me lanzo! ¡Exhaust! ¡Ay! 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 ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Ay que viene! ¡Support contra support! ¿A que sí? ¡Hola! Se ha pillado los tres, tío ¿Cómo es? ¡Dios! ¡Dios! Comentan que esto pega un poco Mierda ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡No está muerto! ¡No está muerto! ¡Ese comentario te va a gustar, Mason! Lo que te he puesto Sub vs Sub New Film of Michael Bay ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está loca? ¡El Hecarim es el que está loco! ¿Sabes? ¡Pero no le des una baja al G! ¡Que lo tenía asustado! ¡Joder! A ver si llego antes de esto No llego antes ¡Noooo! Es que esto ha sido tu culpa ¡Oh! ¡Shit! ¡Nigge! ¡Shit! ¡Nigge! ¡Shit! ¡Nigge! ¡No! ¡Jajajajaja! Y se ríe! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Que illit yo! Tío ¡Están entrando ganas de usarla! ¡Ay! Yo me quedaré aquí en mí No pasa nada Jorge Ufff ¡Ay! Que risa tío Ese meme no avanza Ese meme ni no se queda ahí I'm very sad, no ¿Puedes tirar a los hostiles que están adelante, pero para qué? ¡Hola! Ah, que... Que si tienes el teleport sales con lo del... Con lo de las a salvo No lo sabía ¿Una? ¿Por qué él? Ahora me entero que lo del... El... El fuego solar va quitando daño Constante ¡Y me meto en medio! ¡Me meto en medio, chicos! ¿Y ese? ¿Y por qué deja la partida todo el rato? ¡No! ¡No today, Rhyzer! ¡No today! ¡Me he matado! Nada, da igual Es para que se crea bueno como antes ¿Ese hombre de idiota? Que se ha vuelto loco ese ya Rhyzer se ha vuelto loco ya Demasiado emo para todos Sí Están picando en mi casa Ahora vengo Y Mason se fue Y no volvió ¡Uy! ¿Cómo me ha lanzado, no? ¿Esa? ¿Por qué la he reventado yo? ¿Me puedes decir por qué lo reviento yo todo? ¿Se sirve el support? Que no Que no, que no vas a hacer nada allí ¿Qué se hace morir? ¡Uy! ¿Y ese? ¿Y me lo quita? Ese corre demasiado ¿Y yo me iría? Sí, yo ¿Te tiro exhaust, eh? ¡Corre, Abel! ¡Yo te doy tiempo! Recuérdame como un héroe, por favor ¡Soy un héroe, joder! ¡Soy un héroe, joder! ¡Mira el... ¡Hekarín me recordará! ¡Puta mosca de los huevos! Venga, va Vamos a por la otra Esto me hará más falta Hay que destrozar esa tower ya Para acabar el vídeo como Dios manda Oye, el G está aquí, eh ¿Dónde? Ahí, donde he apuntado Ya verás, ahora lo verás A lo mejor A lo mejor no ¡Sí, míralo! Es una mosca entre multitudes Vamos a tirar ¿Me tanqueo la torre? A ver Hay minions Da igual, yo me lo tanqueo ¡Nami! ¡La torre, la torre! ¡Me matan! ¡¿Cómo hicieron esa shit?! ¡Que lo matas, Abel! ¡Que lo matas! ¡Que grande, joder! Es a Big Hero ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Sí! 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 ¡Ustras, han rendido! ¡Hemos ganado! ¡Que se entere todo mi barrio! ¡Venga, chicos! ¡Un gran saludo a todos!